Su gente le dijo adiós por última vez. La tarde de este sábado, el futbolista ecuatoriano Cristian El Chucho Benítez fue enterrado en el Camposanto Monteolivo, en Quito, seis días después de su repentina muerte por un paro cardíaco, a los 27 años de edad. Previo al traslado del cuerpo del Chucho a su última morada, se realizó la misa en cuerpo presente, con familiares, amigos, compañeros y alrededor de 8 mil personas que acudieron al Coliseo General Rumiñahui, sitio en el que fue velado desde la mañana del viernes. El entrenador de la Selección Nacional, Reinaldo Rueda, recordó antes de la misa que el futbolista supo balancear bien su carrera profesional con la familiar, algo que le permitió triunfar. Cristian vivió para el fútbol, Cristian quiso dar todo para nuestra selección, Cristian sacrificó su familia, horas que hubiera podido compartir con su esposa, horas que hubiera podido compartir con sus hijos, noches enteras, 4, 8, 15, 20 días de concentración con la selección, viajes. Cristian no estuvo, no pudo estar el día que nacieron sus bebés, no pudo estar porque estaba cumpliendo con su vocación, con su profesión, con la pelota. Y así, muchos, muchos días, que este ser humano, que este hombre que nos enseñó su nobleza, su calidez, su amistad, se entregó al fútbol y a su familia íntegro, fiel a sus valores, fiel a lo que siempre amó, su familia y el fútbol. Decenas de miles de ecuatorianos ingresaron durante estos dos días para ver por última vez al goleador de la tricolor, al referente del fútbol ecuatoriano, al ídolo que marcó historia en México, incluso aquel futbolista que desperdició oportunidades de gol y fue criticado tantas veces. El ministro del Deporte, José Francisco Ceballos, su suegro y excompañero de profesión, Cleber Chalá, y su padre, también exfutbolista, Hermen Benítez, cargaron el féretro del chucho. Los aficionados esperaron afuera, solo se permitió el ingreso a familiares y allegados al futbolista, cuyo cuerpo ya descansa en paz. Para la agencia de noticias Andes, Diana Vega.